Otra alegría más que da el Torino, felicitaciones Luchy por esta nueva victoria. Bueno, muchas gracias, la verdad que contento, son muy buenos puntos para el campeonato. Inesperada la victoria, pero bueno, se dio por error de Seba y de Longo. Así que bueno, contento, a seguir pensando en la próxima fecha, vamos a tratar de sumar buenos puntos y bueno, por el resultado se van a dar solo. ¿Venías expectante o de pronto no había más para ir a buscarlo? No, la estaba prendiendo fuego a la auto y era innecesario porque no lo iba a pasar nunca a ellos. Así que decidí levantar un poquito y cuidar la temperatura, venía todo muy bien, muy prendido fuego. ¿Quedan dos? ¿Serán grandes batallas? Sí, sí, yo creo que está lindo, la categoría está muy competitiva. Nosotros, a esta gracia, no nos cae del todo bien. Yo creo que lo máximo que podíamos esperar era un tercer puesto, que bueno, veníamos apuntados para eso y yo creo que ahora en Río Cuarto vamos a ser protagonistas de trabajo. Se sigue dando una gran alegría a toda esta gente que te acompaña. Sí, sí, la verdad que toda la banda. La verdad que me pone contento que yo esté contento también, así que bueno, esperemos que sigan estos resultados. Que así sea, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. No es el Guiris Martínez, señores, es Daniel Santoni que ha conseguido un meritorio podio. Felicitaciones, Dani. Gracias, gracias. Hacía mucho, lo buscamos y lo necesitamos para caer un poco de pila, mucho laburo, nunca se bajan los brazos y este podio te dan ganas. Eso es lo importante, ¿no? Porque bueno, más allá de que salgan o no los resultados detrás de un auto de carrera, siempre hay gran trabajo. Siempre, siempre se labura mucho y más en nuestro caso lo hacemos íntegramente. Uno lo hace, lo hago con mi viejo, lo piloteo, se hace todo y estos resultados tienen un sabor y un orgullo particular. ¿Por qué el buzo del Guiris? Porque se ve que el Buri no le entraba o le quedaba grande y estaba, no de oferta, pero estaba ahí como hincha de fórmula. Felicitaciones por tu podio. Vale, gracias, saludos. Bueno, si se termine con el hora de champán, mejor, Geri. Felicitaciones. Sí, la verdad que sí, muy agradecido, muy feliz por este podio. No sabíamos que estábamos terceros, no teníamos radio, pero bien, feliz. Haber salido cuarto también es meritorio para el equipo. Largamos décimo y bueno, es como un triunfo para nosotros después de cinco fechas que veníamos un poco perdidos con el auto. Encontramos el ritmo y bueno, creo que dio su resultado. ¿Qué se había perdido? ¿El chasis, el motor? Contame. El chasis, el chasis, la verdad que no nos cayeron bien unas gomas, probamos después con otro juego. Estábamos a la inversa, nos habíamos perdido, pero bueno, muy feliz, muy feliz. La verdad que Raúl y Germán hicieron un laburo excepcional. Nunca bajan los brazos, mi viejo, mi vieja. La verdad que es muy agradecido a todos, mi señora, mis hijos. Me acompañan tantos amigos que no me quiero olvidarle a nadie, pero esto es fruto de ellos. Felicitaciones, Geri. Gracias a vos. Gracias.